Pero no fue el único punto, hay que decirlo, también otros parajes maravillosos que después de las precipitaciones, la vegetación es intensa, nos referimos al Cerro de la Silla que también sirvió como escenario para ejercitarse. Y además se respira oxígeno en este punto, vean cómo se la pasaron. Aunque fue día de azueto, sin importar que hiciera frío, decenas de regiomontanos aprovecharon el lunes de puente para convivir con la naturaleza. Desde muy temprana hora, personas de todas las edades iniciaban su recorrido hacia el Cerro de la Silla en Guadalupe. Muchos asistieron muy bien abrigados con una gorra, bufanda, chamarra y un calzado cómodo, a fin de poder aguantar el frío que se podría sentir a más de 2.000 metros de altura. Aunque no faltaba uno que otro que se armó de valor y vistió de manga corta o shorts. Algunos fueron solos y otros prefirieron ir acompañados, así como la familia Pérez de León, quienes decidieron salir de casa para aprovechar el día en convivencia con la naturaleza. Sí, vinimos a aprovechar, a convivir todos en familia y a caminar un poco. ¿Y quién tuvo la iniciativa? Yo la tuve. ¿Y toda la familia accedió a pesar del frío? Sí, sí, se levantaron temprano a las 6 de la mañana para venir. No, no, ellos encantados de salir, nada más bien abrigaditos, bien cubiertos. Pero sí, ellos encantados de venir a dar la vuelta, de no estar en casa encerrados. La emoción era evidente con los pequeños quienes a pesar de las inclemencias del tiempo cambiaron los videojuegos por el deporte. ¿No tienes frío? Un poquito. ¿Tienes muchas ganas de subir al cerro? Sí. ¿Todas las fuerzas? Sí. Oye, ¿y no importa que tienes que ir a caminar en vez de estar en la casa jugando videojuegos? No. ¿Y te gusta la naturaleza? Sí. Se acabó el puente y qué mejor que cerrar con broche de oro que despejarse de la vida cotidiana y apreciar un bello paisaje desde lo alto del Cerro de la Silla. Con imágenes de Edgar Aguirre, Alice Vera, Noticieros Televisa.